de la ciudad de la ciudad de El asesinado en Riñense y Lampide en Justicia El agresor se entregó y se le concedió casa por casa Policía del segundo distrito realizó varias capturas por diferentes delitos durante los últimos días en Tierra Candidatos a la alcaldía Jorge Castaño y Jairo Gómez Aguirre prometen obras de infraestructura en barrios del occidente tulueño En deportes, Cor Tuluá venció en casa a Llaneros y Sebastián Herrera quiere ser goleador otra vez ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues el candidato a la alcaldía por el partido conservador Jorge Alberto Castaño visitó los barrios Pueblo Nuevo y Progresar llevando sus propuestas de campaña para el primer cargo del municipio De primera mano el candidato del movimiento La Fuerza del Cambio escuchó las inquietudes de la comunidad de los barrios Pueblo Nuevo y Progresar Lo que nos está pidiendo la comunidad es pavimentos acaban de acercarse faltan unos pavimentos y le decimos claro vamos a hacer la gestión durante estos cuatro años para terminar de pavimentar el barrio cosa que no lograron los de antes nosotros vamos a lograr esto vamos a seguir haciendo las cosas bien y estamos por eso pidiendo la oportunidad y continuándole mostrándole el programa de gobierno que tenemos con uno de los pilares muy fundamentales que es la generación del empleo hemos dicho cómo se va a dinamizar el municipio durante estos próximos cuatro años para generar empleo cómo se le va a dar confianza al inversionista para que venga a invertir acá al municipio y traiga industria traiga nuevas empresas las cuales van a garantizar que los empleos se queden en Tuluá su compromiso con la ciudadanía es darle continuidad a las obras de infraestructura que ya se han ejecutado para el progreso de Tuluá hacia el noroccidente de la ciudad lo que pretendo hacer es un centro recreacional y deportivo donde cuente con varios escenarios deportivos donde cuente con un espacio oneroso para poder que las comunidades vayan y dispersen y estén compartiendo con sus familias allí eso es una de las obras macro así como vamos a dinamizar también la parte norte del municipio creando un centro regional logístico el cual va a ser una garantía para nuestro municipio también para que lleguen esas personas que visitan el municipio en el sector pues ya del transporte sean tratadas en unas mejores condiciones y haya como alojarlos aquí Castaño también hizo referencia a otros sectores sociales que necesitan inversión todos son importantes todos deben ser incluidos en estos procesos porque no debe ser solamente en el mío debe ser en todos la inclusión se va a dar para las personas discapacitadas lógicamente contando con algo muy importante que se ha avanzado en esta administración el tema de los andenes algo fundamental para que ellos puedan transitar tranquilamente por el espacio público lógicamente vamos a tener escenarios para las personas con necesidades especiales también donde puedan tener ese acompañamiento de los profesionales para que puedan hacer su vida cotidiana hacer su vida normal sean de verdad incluidos tengan todas esas ventajas de igual forma al EGTBI van a tener la inclusión total van a tener participación en el empleo van a tener participación en todos estos escenarios que se puedan dar en el municipio porque ellos no pueden ser excluidos ellos hacen parte de nosotros y para mí eso es fundamental ellos en este proceso de igual manera se refiere al tema de la proliferación de vallas y pasacalles en el municipio hay una ley que me deja tener cierta cantidad de publicidad estamos cumpliéndola y vamos sobre la ley estamos tranquilos ya los otros de pronto si la están quitando quién sabe qué estarán haciendo vamos a cumplir la ley vamos a quedar con la cantidad de publicidad que nos exigen y ahí estamos que esto se gana es con propuestas con que la gente conozca qué es lo que se va a hacer durante los próximos cuatro años y en qué condiciones van a quedar eso es lo más importante que se le genere oportunidad y calidad de vida a la población Jorge Castaño seguirá visitando diferentes sectores de Tuluá para escuchar las necesidades de su pueblo de otra parte el candidato del movimiento de la gente para la gente John Jairo Gómez Aguirre visitó el barrio La Alameda donde compartió con la comunidad del sector que le dio a conocer varias necesidades casa por casa John Jairo Gómez Aguirre saludó a la comunidad del barrio Alameda a quienes dio a conocer una de sus propuestas macro en cuanto a vías para ese sector de la ciudad la transversal 20 la que está a mis espaldas esa vía se convertirá en una vía arteria porque me comunica San Francisco con Agua Clara con el barrio Portales y me saca derecho 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 hasta la vía a tres esquinas debe convertirse en una vía arteria para desahogar todo el tráfico del paraíso San Francisco Nuevo Agua Clara La Paz y en general todo este sector de la ciudad de Tuluá según el candidato de la gente para la gente el hospital Rubén Cruz Vélez deberá brindar una atención oportuna a la comunidad de ese sector es el hospital porque el puesto de salud tiene muy pocas funciones por no decir ninguna se requiere mucho la función del hospital permanente que su capacidad llegue hasta acá escenarios como el polideportivo de la Alameda es otra de las propuestas en infraestructura que John Jairo Gómez Aguirre plantea para Tuluá es que para poder combatir la venta de estuperfacientes y el consumo de los mismos de nuestros jóvenes es necesario adecuarle las zonas verdes no más zonas verdes de rastrojos oscuros tienen que ser polideportivos iluminados con monitores culturales y deportivos para poder que cumplan su función y como dice su yingre publicitario la consigna para quienes lo seguirán recibiendo sus visitas por los barrios de la ciudad es contundente y clara quien llegó John Jairo Gómez Aguirre en otras noticias la personería de Tuluá realizará hasta las 4 de la tarde de hoy miércoles 21 de agosto una jornada especial convocada por la jurisdicción especial para la paz para recepcionar las declaraciones de las víctimas del conflicto armado que hayan padecido secuestro por parte de las FARC la justicia especial para la paz los funcionarios de la JEP van a encargarse de recepcionar las declaraciones de las víctimas del conflicto armado que hayan padecido el hecho de secuestro por parte de los integrantes de las FARC esta certificación se va a llevar a cabo en la personería de Tuluá en la sala de juntas ello queda en la carrera 25 con calle 25 en la oficina 108 de traer el documento donde conste que están inscritos en el registro único de víctimas en el RUF una denuncia que se haya presentado por el hecho de secuestro su identificación obviamente o algún otro insumo que acredite que fueron víctimas del conflicto armado por el hecho de secuestro vamos con la sección del hospital departamental Tomás Uribe Uribe para la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá sus usuarios son muy importantes por eso ha creado la política de seguridad del paciente el Tomás Uribe te informa esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos y está compuesta por siete prácticas primera identificación clara del paciente estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla segunda medicación segura el personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta tercera comunicación asertiva los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles cuarta caídas el personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas la quinta práctica está relacionada con infecciones que quiere decir esto que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones y de que forma vamos a hacer un correcto lavado de las manos y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados antes de atender a nuestros pacientes después de atender a nuestros pacientes antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente y después de salir del entorno de ese paciente la sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión ¿qué es esto? son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies ¿por qué? porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración entonces vamos a hacer técnicas de enfermería para evitar que este paciente nos suceda estas laceraciones la última práctica la séptima práctica está relacionada con cirugía segura ¿qué vamos a hacer allí? cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía vamos a identificar qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente que sea el paciente correcto que sea la identificación correcta la cirugía correcta y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía los correctos la política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital a través de entrevistas personalizadas y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes señor usuario recuerde que usted puede exigirle al personal médico su identificación información sobre el medicamento que le suministran y avances en el proceso de recuperación estamos para garantizar su seguridad pausa para comerciales al regreso esperen más información en el valle del cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños ¿quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar gracias al PAE 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios también entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle además apoyamos también la educación rural a través del PER beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación Gobernación del Valle del Cauca trabajo de corazón La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive ahí viene Kate que vergüenza ay Andre todavía con esas gafas remendadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis el apoyo de la cámara de comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la cámara de comercio de Tuluá y tú que esperas y usted que espera la cámara de comercio de Tuluá por una región en una sola dirección la Secretaría de Hábitat e Infraestructura del municipio entregó información sobre las obras que se adelantan en andenes de la ciudad la idea es que la próxima semana inicie las actividades de obra en lo que respecta a la intervención de andenes que vamos a tener en la ciudad se priorizaron diferentes sectores algunos incluyen obviamente el sector centro en sus diferentes márgenes pero pues ya vamos a iniciar con estas obras para que de todas maneras la comunidad esté preparada para ello llevar a cabo en la Casa de la Cultura a las seis y media de la tarde la idea es que obviamente las personas que están en el sector y obviamente esto es una intervención para la ciudad pues acuda a la socialización para que conozcan de primera mano cuáles van a ser las vías a intervenir tenemos la carrera 21 la calle 25 la carrera 26 entre las calles 25 y 26 la carrera 27 la calle 26 carrera 26 y la carrera 25 estas vías pues obviamente son entre ciertas calles y bueno la idea obviamente lo principal también es es completar los circuitos que ya hemos venido realizando en el centro y vamos a intervenir igual que lo hicimos como en el Tomás Uribe un sector un parque que lleva senderos y que también lleva juegos biosaludables en esa inversión también tenemos sumada el tema de unos biosaludables que se van a instalar en diferentes sectores de la ciudad también también se va a llevar a cabo el día jueves a las cuatro y media de la tarde lo vamos a hacer en el parque de la primera infancia para que también pues obviamente las personas que viven en el sector nos acompañen esto es una inversión social obviamente va en pro de mejorar la calidad de vida tanto de los habitantes del sector como de toda la ciudadanía de igual manera desde la Secretaría de Hábitat e Infraestructura se realizan obras en el Callejón Caracas y se anunciaron otras intervenciones bueno ya se realizó de hecho venimos adelantando obviamente con el apoyo de Pisa que es quien nos ha suministrado el material de fresado que sale el mantenimiento de la doble calzada que siempre nos suministra a todos como ciudadanos y una solicitud que venía haciendo hace tiempo la comunidad de este sector del mejoramiento de estos callejones y pues logramos el objetivo ya se culminaron las actividades de adecuación se hizo un mejoramiento de aproximadamente a 340 metros lineales que incluye incluso el sector del parque nuevo que hizo la gobernación es una capa de rodadura que obviamente resulta del fresado de asfalto que cumpliría como la misma función obviamente es un asfalto reciclado y reutilizado obviamente pues la variación y la durabilidad puede llegar a ser menor pero de todas maneras nos está brindando un mejoramiento a la calidad de vida y de circulación a las personas que están allí en la institución educativa de agua clara se realizó una jornada especial relacionada con derechos humanos y prevención de reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley en esta institución educativa de agua clara estamos trabajando una jornada integral con diferentes entidades como es la policía desde el gobierno estamos en asuntos religiosos equipos de derechos humanos estamos puntos de atención a víctimas trabajando el tema relacionado con prevención de reclutamiento derechos humanos y sensibilizando a los jóvenes para que tengan la capacidad de denuncia y sean jóvenes preventivos frente al delito bien se les está dando a conocer a ellos entonces de esas rutas de atención que pueden tener si exactamente hemos inicialmente pasado salón por salón todas las entidades contándoles acerca de las rutas que tenemos para prevenir el riesgo y de esta manera también apoyando en el tema de cómo aprender a hacer una denuncia para que sea efectiva y sus derechos sean garantizados bien ¿cuál es la importancia de este tema? bueno esta actividad lúdica que se hace a través del juego la música el arte la pintura tratamos de hacer de una manera amigable esta jornada para que los jóvenes conozcan sus derechos hagan respetarlos y así mismo conozcan las entidades que hacemos parte de la ruta de prevención estos jóvenes el día de hoy entonces ¿qué mensaje se van a llevar? el mensaje que se llevan es que hay que aprender a respetar los derechos humanos a conocerlos y que por ningún motivo permitan que las bandas criminales los capten para ser actores de la violencia la OIM y Presidencia de la República nos están apoyando en este evento la actual administración municipal se ha enfocado mucho en eso en darle a conocer a los estudiantes cuáles son esos derechos que tienen a los jóvenes niños y adolescentes si efectivamente la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno que trabajamos el tema de derechos humanos se ha preocupado porque los jóvenes se empoderen de la ruta de prevención y no sean objeto fácil de estas bandas criminales ¿qué tanto es el índice de violencia contra los jóvenes? es un índice alto pero sobre todo que los jóvenes vienen participando como actores de esta violencia entonces lo que tenemos que es evitar que ellos continúen en este incremento en la delincuencia vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias de la Cunidad de la Cunidad de la Cunidad de la Cunidad con la Cunidad patrón civilizó en el primer momento para que las Vargas por sometmerciales sino en el primer momento en la cunidad de la Cunidad donde nos pareció especialmente que nos acompañemos con a mandar de la Cunidad en la Cunidad conhad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 950973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, molde comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza, Bicentenario Plaza, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. La enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Buenos días, señor compañero. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vean. Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y chontico A. A. El 2507. A ver. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Regresamos a CNS Noticias con los deportes Cortuloa hizo respetar su casa En el compromiso frente a Llaneros La mínima diferencia bastó Para el triunfo del equipo Corazón Llaneros comenzó inquietando el compromiso Con una defensa que hizo frente a la ofensiva De Cortuloa que se mostró desde el vamos Con un Sebastián Herrera con ansias de gol Después de intentarlo por las bandas Con Lucumé y Sánchez al fin llegó el gol Con una pelota filtrada al goleador del torneo Que la disparó al fondo del arco de Llaneros Sobre el minuto 42 de la primera parte Sebastián Herrera marcó su primer gol Del segundo semestre y sueña con volver a ser El máximo anotador al igual que en el primer semestre Ya en el segundo tiempo Con los espacios que dejó el rival Apareció el control de la pelota por parte del equipo Corazón Y múltiples opciones de anotar el segundo Pero los 90 minutos se cumplieron Con el triunfo 1 por 0 para el local Con este resultado Cortuloa sumó 10 puntos Y es esto en la tabla El profesor Mayer Candelo hizo su análisis Sobre el compromiso frente a Llaneros Consciente de que hay muchas cosas Por mejorar y a la vez reconoció El trabajo realizado por el equipo En este partido donde se obtuvo la victoria Infortunadamente aquí en el local somos muy fuertes Siempre ganamos Hemos hecho que nuestra casa sea ganadora siempre Esperamos que sigamos en eso Son 7 partidos que tenemos aquí Nos quedan 4 Esperemos que los 4 de Falten Sigamos con esa racha ganadora Que nos hace fuerte en esta cancha Uno quiere más siempre Uno está ilusionado de que No solo los cambios No que los que estaban jugando Tuvieran hoy un mejor rendimiento Tenemos un equipo como siempre lo he dicho Técnicamente muy bien dotado Para jugar bien al fútbol Por momentos lo hemos hecho Por momentos no Y eso hace que el equipo No haya tenido un equilibrio Con los cambios buscábamos Como refrescar que Sánchez Estaba quedando físicamente Porque viene de jugar todos los partidos También hay que entender Que tengo un equipo en construcción Porque no es el mismo Con los que llega a la final Sino que hay jugadores nuevos Jugadores diferentes A los que teníamos Estamos buscando adaptarlos Lo más pronto posible A lo que deseamos Y queremos Para ver un equipo más equilibrado Un equipo más seguro Más fuerte Y que podamos seguir compitiendo A nivel de lo que es el torneo Para conseguir los objetivos Hoy hicimos un gol Por mucho que nos incomodó el rival Que tuvo muchas opciones de gol Tuvimos un extraordinario día del arquero Que Arturito hoy sacó todo Lo que le patearon Y se pudo mantener el cero Que entre comillas Te da tranquilidad Pero no te da De todo modo Como la La tranquilidad al final De que no te pueden llegar tanto Y que el arquero No puede ser figura siempre Sino que hay que buscar Corregir Los errores que estamos cometiendo Para que no nos lleguen Tanto al arco Y que yo prefiero Que Arturo ni la toque Y que no sea la figura De él Sino los demás Entonces eso te deja pensando Para lo que viene Y buscarle Cómo se corrige Y que no nos lleguen Tanto al arco Pero eso es un equipo Que se está armando Que se está buscando Que cada día sea mejor Porque tenemos que entender Que los jugadores Que teníamos No son los mismos Se han ido muchos Y que hoy hay gente nueva Que no venía Con mucho ritmo Tampoco de partidos Por los sitios Donde estaban Y que hoy estamos intentando Que las cosas Mejoren Para ellos Y para el equipo Y el día a día Del trabajo Me va a ir dando La mejora Me va a ir dando Lo que busco Para que No se sufra tanto Como lo hicimos hoy Porque pienso Que el rival Al que más vino A jugarle fútbol Fue a nosotros Porque la verdad Viendo los otros Cinco partidos De ellos No lo hicieron Como tan bien Como lo hicieron hoy Que no fueron Tan defensivos Sino más ofensivos Pero es por los mismos Espacios que dimos O por las cosas Que no hicimos También que nos llevaron A que el rival Tuviera una mejor Presencia en el campo En los dos No se ponen Los jugadores Ni por gusto Ni porque Sea más bonito O más feo Se buscan lo mejor En el momento Para hacer de un equipo Más fuerte También viene De una para Bastante grande De una lesión Que tuvo con Leone En el torneo Anterior de las finales Y no ha tenido Tan poco ritmo Y al equipo Le tratamos de dar Un equilibrio Con los mismos Para ver si se mejora Y no lo hemos podido hacer No podemos tampoco Crucificar al que está hoy Porque los resultados No son los mejores O porque el rendimiento Colectivo No es el mejor Eso es de paciencia De trabajo Y esperar De que David También se ponga Al nivel de todos Para poderlo poner El autor del gol Sebastián Herrera Sueña con volver A ser goleador En este semestre Y entregó sus impresiones Del partido Frente a Llaneros Así como las expectativas Frente al próximo Encuentro futbolero Estoy contento Agradecido Primero con Dios Por esta linda oportunidad Se gana Se marca Y bueno Es el inicio De muchas cosas más De ratificar Lo que se hizo El torneo pasado Y bueno Principalmente el equipo Sabemos de que Cuando vamos de visita En ciudades De altura Como Bogotá Como Tunja Se nos complican Un poco las cosas Sabemos de que Es un aspecto Que cuesta Pero no es una excusa Yo creo que Cortulúa Tiene que salir A todo terreno Y luego A trabajar Como si estuviera De local Es un equipo grande Ya lo ratificamos En el primer semestre Y es de que Debemos ser muy inteligentes Yo creo que Tunja No es salir A jugar De tú a tú Sabemos de que De que tenemos Que tener paciencia Tranquila Ser mesurados De que Hay que trabajar En el resultado Y bueno En la que tengamos Meterla Bueno Individual contento Si se marca nuevamente Y bueno La confianza Que los profes Depositaron en mí Y voy a ratificarlo Dentro de terreno Yo creo que quizás Ha sido un aspecto Que nos ha costado Eso no es para nada No es para nadie Un secreto Sabemos de que Debemos trabajar Demasiado en la parte Defensiva En la zona de contención Pero bueno Para eso estamos El profe Mayer Con su cuerpo técnico Sabe mucho de esto Sabemos de que De que no podemos Dar más ventajas De que ya vamos Para la séptima fecha Y debemos Corregir rápido Es confianza Yo creo que Más allá de trabajo Lo trabajamos Toda la semana Más allá de todo eso Es confianza De que los jugadores De la zona defensiva Caigan en ellos mismos De que son fuertes De que son importantes Y que nunca Se dejen de sentir Importantes Dentro del terreno De hueco La siento Ciento de respaldo Y bueno Ya Segundo Mi primer semestre No estuve cinco fechas Y fue el goleador Ya ahorita Empecé nuevamente Con goles Y soy una persona Muy Que tiene mucha Confía en sí mismo En Dios Y yo sé que nuevamente Los hinchas del Cortulua Entregaron su opinión Del partido Una vez finalizó El compromiso Frente a Llaneros En el 12 de octubre Vamos, bien Un partido muy apretado Yo creo que Ambos equipos Estuvieron en errores Pero bueno Lo capitalizó Un error de ellos Y con eso saca El partido adelante Lo bueno es que Cortulua es un equipo Muy joven Entonces Tiene futuro Tiene para trabajar Y tiene buen cuerpo técnico Bien, bien Excelente Estuvo bien en la Cortulua Cerró bien Los espacios Y todo Se sentó Se mostró sólido el equipo Pues el del gol Esa fue la figura Pues al no haber más Del resto Todos se plantearon bien Bien paraditos Importante venir a Darle continuidad Al equipo Dentro del torneo Gracias a Dios Se ganó A eso veníamos A verlo A ganar Y pues de pronto En el segundo tiempo Si le faltó un poquito No sé si de pronto Fue el golpe de calor Que los impactó Pues me pareció Un muy buen partido Me parece que Cortulua está mejorando mucho Que hemos tenido Muy buenos resultados Y estoy muy conforme Con la actuación del equipo Creo que todos Yo creo que Es mejor darle Pues la gloria Al equipo como tal O sea Preferiría darle Porque me parece Que hoy se jugó Muy bien En equipo Y eso es algo Pues muy satisfactorio Muy bien Lo jugaron Mucho Es un poquito El rival Pero se puede Se puede Ah no Excelente Muy buen triunfo De Cortulua El goleador El goleador es Que los goles son amores Para uno El goleador es Lo que tiene La razón de ser del fútbol Ahora cambiamos De disciplina deportiva Porque el atletismo Continúa dándole triunfos A Tuluá Y al Valle Esta vez La atleta Laura Melisa Inestrosa Obtuvo medalla De bronce En el campeonato Nacional Sub 18 Realizado en Bogotá Con su sencillez Laura Melisa Inestrosa Vivió una gran experiencia En esta participación Nacional Gracias a Dios Se dieron los resultados El objetivo Principalmente Pues era Montarnos en el podio Y mejorar la marca Y gracias a Dios Así fue Gracias a mi entrenador Y Pues fue una experiencia Muy bonita Hace como dos años Que no iba a Bogotá Entonces como que No sentía El frío Entonces fue como que Un poquito sofocante Me sentía un poquito Pues ahogada Pero gracias a Dios Se dieron los resultados Pese a que su objetivo Siempre fue la medalla de oro Considera que el de ese lugar Es un premio A su preparación El objetivo También era Medalla de oro Pero pues la competencia En sí Ha sido Muy difícil Pero pues también Gracias a Dios Pude dejar El nombre De mi municipio En alto Y pues pudimos Tener una buena Actuación Con su juventud Y con la disciplina Que le obliga a practicar Un deporte Laura Melisa Sabe cuál es la clave Del éxito Yo digo que Mucha perseverancia De verdad Demasiada Yo llevo cinco años Entrenando Y hasta este año O sea había ido A nacionales Pero hasta este año Me pude montar a podios De hecho Esta es la tercera vez Que me monto este año A un podio Su mente y su cuerpo Están fijos en los nuevos retos En lo que queda del año Y en el que viene Ahora se vienen Los juegos Súperate Y con la ayuda De Dios Vamos a entrenar Bastante Para el mundial Que hay en Kenia De hecho Me piden una marca Muy exigente Pero ahí la tenemos Y para los juegos Súperate Que con la ayuda De Dios Esperamos ir A los nacionales Y al suramericano Laura Melisa Inestroza Talento tulueño Triunfadora y perseverante De quien se puede esperar Muchos otros logros Para el corazón del valle Ahora cambiamos De disciplina deportiva Porque el atletismo Continúa dándole triunfos A Tuluá y al valle Esta vez La atleta Laura Melisa Inestroza Obtuvo medalla de bronce En el campeonato nacional Sub 18 Realizado en Bogotá El éxito De Laura Melisa Inestroza No hubiera sido posible Sin su tenacidad Y la orientación De su entrenador Quien le ha apostado A este talento Del deporte tulueño CNS Noticias Dialogo con él Significa mucho A pesar de que Los escenarios Y los sitios Donde estamos No son los adecuados Para mejorar Una técnica Y hemos estado subiendo A 11.70 Botó un salto De 12 metros Lo que nos indica Que si logramos Tener un sitio adecuado Tendríamos una representación No a nivel Colombia Sino a nivel Ya a nivel Internacional Luis Eduardo Arevalo Reconoce El gran esfuerzo De deportistas Como Laura Melisa Quienes logran Buenos resultados Pese a la falta De una pista Adecuada Para su entrenamiento Que va más allá De correr Yo creo que es de mucha importancia Que Tulua tenga representantes No solamente en las carreras callejeras Sino también en lo artístico Que yo llamo Que son los saltos Los lanzamientos Los obstáculos Quiere decir que tenemos Un bagaje De grandes promesas Para el atletismo colombiano Pero carecemos Del escenario necesario De esa pista Para poder Obtener mejores resultados Y una mejor preparación Para los deportistas Y el entrenamiento De la medallista Fue arduo En medio de condiciones difíciles Bueno ese entrenamiento Si ya es duro Porque viene mucho Trabajo de De pesas Si Trabajamos mucha pesa Trabajamos muchos saltos Multisaltos Trabajamos Pliometría Todos estos trabajos Que nos conlleve A mejorar la marca Y fortalecer Sus músculos Para estas pruebas Que son tan difíciles Pero que Causan mucha alegría Cuando ellos Logran obtener Los mejores triunfos Para Colombia La labor de entrenar Continúa Y el deber es hacerlo Con los escenarios que hay Estamos esperando El Súperate A nivel Departamental Y esperamos Que clasificar Para ir al nacional Que es en la ciudad De Tunja Boyacá En el mes De noviembre Y Queremos trabajar Para Quedar en la selección Quería representar En el Suramericano Que se llevará a cabo En esta misma categoría Y para este mismo A nivel De Suramérica En Súperate El mensaje final Como entrenador Para quienes Deseen ser deportistas Es claro Que muchas personas Puedan llegar acá Y podamos ayudarlos Y lograr metas Que quizás ellos No sueñen Pero que aquí Los ponemos a soñar Con un trabajo Arduo Y comprometedor Para ellos Como personas Hasta aquí Los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperen más información En el Valle del Cauca Hemos realizado Una inversión Nunca antes vista Para garantizar El bienestar Y la educación De nuestros niños ¿Quieres conocer El trabajo de corazón Que estamos haciendo? Impulsamos estrategias Para evitar la deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kids escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos también La educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con procesos de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país Bais bello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh que lindo Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Un hombre perdió la vida en el corregimiento de Ceilán, zona rural de Bucala Grande Uno de los agresores fue capturado El tema fue que en una fiesta, un salón comunal en una vereda por el sector de Ceilán Se van a un sector de las antenas, ahí se presenta una discusión de ellos Es un caso de intolerancia donde esa persona la agrede con arma blanca Esta persona es trasladada, herida hasta el hospital aquí en Tuluá Lamentablemente fallece Inmediatamente se activa la información Las mismas personas todas que estaban en ese hecho se dieron cuenta de quien había sido Se activó el árbol telefónico y se verificó donde estaba esta persona Las unidades de policía de Ceilán fueron hasta allá Y condujeron a esta persona, la individualizaron hasta acá, hasta la fiscalía Y esta persona en audiencia asume sobre este hecho, este homicidio Esta persona es ya por el proceso ya a ser condenado por parte de un juez Y él asume la responsabilidad de este hecho, de este homicidio que se presenta ¿Esta persona tuvo el beneficio de casa por cárcel? Si, es un proceso que le dieron casa por cárcel Y así inicia el proceso porque esta persona pues voluntariamente se presenta acompañado de la policía Porque se entregó a la policía, la cual la conduce hasta la fiscalía Y donde se hacen los actos urgentes sobre este hecho Que una vez este homicidio es aclarado y esclarecido ¿La persona que fallece en este caso si era un líder social como se manifestó inicialmente? Manifiestan que era un líder del sector de allá de Ceilán Y afortunadamente pues se captura a esta persona y ya se ha exposición donde se aclara este hecho Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista Para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá Y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones Por eso es necesario seguir creyendo Seguir haciendo a Tuluá más atractiva Continuar renovándola en su infraestructura Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes Que generan empleo en la ciudad Que las empresas que lleguen Las nuevas obras que se realicen Y los espacios para los nuevos comercios Lo hagan los tulueños Creamos en nosotros Creamos en Tuluá Y que el cambio continúe Precisamente al conocerse la noticia de la riña En la que perdió la vida el líder de la comunidad Habitantes de Ceilán se acercaron al Palacio de Justicia en Tuluá Mientras se realiza la audiencia del agresor Quien se entregó voluntariamente a las autoridades Él era Luis Humberto Cardona Líder social reconocido en el corregimiento de Ceilán Una riña la dejó gravemente herido Y aunque fue trasladada a una clínica de Tuluá Falleció horas después Que la muerte de Luis Humberto Cardona Líder social y comunitario del corregimiento de Ceilán No quede impune Humberto Cardona desde hace varios años Ha sido propietario de una finca en la Esmeralda En la vereda del corregimiento de Ceilán Allí se ha desempeñado desde entonces No sé, tal vez tres, cuatro años Como líder Ustedes pueden indagar con toda la comunidad Con todos los vecinos Campesinos Sobre todos los proyectos que ha liderado mi tío Es algo muy doloroso para todos nosotros Como familia Hoy nos acompañan vecinos, amigos Que pueden dar fe De la calidad de persona ¿Sí? De todos los logros que hizo por su comunidad En proyectos de acueducto 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 Doy fe y toda la comunidad de allá da fe de todo lo que hacía mi tío por ellos. Sus vecinos allegados pidieron ante el Palacio de Justicia que no se le diera casa por cárcel al agresor, que se entregó y llegó acompañado por la policía hasta el sitio de la audiencia. Es lo que más nos preocupa, que quede libre, no solamente porque nos sentimos vulnerados, sino que nos sentimos atropellados. Hay una familia en este momento, cinco niños y una esposa que lo están llorando, que ahorita realizan sus exequias, que no saben qué hacer a cargo de una finca, que no saben cómo manejar, a cargo de unos proyectos que no saben cómo van a liderar y no sabemos quién siga con estos proyectos y también corra la misma suerte. Él sí había manifestado que corría peligro, y hace 15 días estuvo partiendo acá con nosotros en la familia y nos había comentado que él sabía que por esta labor que él desempeñaba, su vida corría peligro y que se lo habían hecho saber. No nos dijo quién exactamente y no sería prudente yo ponerme a decir fue él. Sí, solamente sé que él lo asesinó, se declara culpable, se entrega, no sé, pero llega en un taxi, que es algo muy raro, cómo se entrega a la justicia y llega en un taxi con la esposa como si nada. O sea, decidimos respeto y justicia. El agresor recibió casa por cárcel por determinación de un juez de la República. El porte ilegal de arma de fuego es otro de los delitos que generan la captura de personas por parte de las autoridades. Sí, es un caso importante que tenemos en el sector del corregimiento Aguaclara, donde se captura a una persona de 18 años. Esa persona se le incauta un arma de fuego tipo pistola, fabricación artesanal, de acuerdo a un control que se venía verificando y gracias a la información de la ciudadanía, las unidades de ejército y policía generan esta captura. ¿Esta persona ha contado con algún otro antecedente? No, no, en este momento no tenía antecedentes, se estaba verificando y de acuerdo a esta información se han venido generando otras capturas importantes sobre este hecho. ¿Con ese tipo de capturas de alguna manera se restringe la comisión de diferentes delitos en el municipio? Sí, es un trabajo importante con la ciudadanía en el tema de entrega de armas de fuego. Vamos a iniciar a hacer una entrega voluntaria de armas de fuego esta semana y decirle a la ciudadanía que lo más importante es la información. Tenemos en este momento unos grupos de apoyo que han venido aquí al municipio de Tuluá, de Dijín, de Sijín, donde vamos a hacer unas actividades y unas operaciones importantes. Pausa para comerciales, al regreso esperen más información. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Ve Tuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica. Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019. Modalidad presencial, viernes de 6 y 30 a 9 y 30 pm y sábados de 8 a.m. a 3 pm. Duración, dos semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Informes en nuestra página web www.uceba.edu.co, teléfono 224-2202, extensión 111 o al celular 315-394-5747. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la tuboa del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. La policía del segundo distrito con sede en Tuluá continúa entregando un balance positivo de operatividad contra el crimen en la jurisdicción. Así lo dio a conocer el coronel Guillermo Carreño. Tenemos una actividad operativa muy importante. Es importante resaltar que en este momento tenemos en Tuluá, solo Tuluá ha realizado este año 568 capturas por todos los delitos. Tenemos 39 capturas por homicidio. De los homicidios que se han presentado acá en el municipio de Tuluá se han realizado 39 capturas en coordinación con la fiscalía. Tenemos 30 vehículos recuperados, de los que se han hurtado acá en Tuluá, una cifra muy importante. Se han incautado 59 armas ilegales. 59 armas ilegales es una cifra importante. Ya pasamos los resultados en incautaciones de armas de fuego del año pasado. Se han realizado 56 allanamientos donde se han capturado más de 150 personas. Se han recuperado 29 celulares en flagrancia, los cuales han sido hurtados a personas que se les ha presentado este hecho. Y tenemos un caso importante donde se han esclarecido también 18 homicidios con subcapturado. Con subcapturado es una actividad muy importante que se viene realizando acá en el municipio. Este fin de semana tuvimos unas capturas muy importantes, una ofensiva muy fuerte contra el tema de microtráfico. Hay muchas personas que llaman a la central del 94% de las llamadas que están presentando. La gran cantidad es por el tema de consumo de estupefacientes. La ciudadanía que pronto me está viendo, me está escuchando, siempre siente eso. Aquí en el municipio de Tuluá tenemos en unos barrios alto consumo de sustancias alucinógenas donde la gente sale a consumir en los barrios o sitios y empiezan a generar molestias con las personas. Esto generó una ofensiva muy importante donde se capturaron 10 personas, 10 personas en diferentes barrios del municipio de Tuluá por consumo de sustancias alucinógenas. Dentro de esas estaba la marihuana y el bazuco. Bueno, dentro de todas las actividades del fin de semana también hubo un control y presencia importante de la Policía Nacional en las fiestas como en Bugalagrande, Barragán y demás sectores. ¿Cómo estuvo el comportamiento de la ciudadanía y qué actividades se pueden resaltar? La semana pasada se realizó una actividad importante con toda la coordinación con los alcaldes donde en diferentes partes del centro del valle se realizó acompañamiento por parte de la policía donde no tuvimos ninguna situación especial. Estuvimos acompañando las fiestas de Bugalagrande donde se presentaron sin ninguna situación especial. Lo mismo en unos corregimientos de Andalucía donde tuvimos unos apoyos importantes. En Barragán terminan las fiestas sin ninguna actividad. Es más, la policía participó de todas estas actividades donde en Barragán hicieron un concurso de cometas y donde el comandante de Barragán es cantante y salió a cantar ante su comunidad como una actividad importante, integración a la comunidad. También en Guazano tuvimos el Festival de las Cometas donde participó la Policía Nacional e integró con la misma comunidad. Coronel, importantes capturas como denunciados al inicio, entre ellas en el corregimiento en Ceilán. Hablemos un poco de eso, ¿cuál es el caso y la información a la comunidad? Sí, en Ceilán se venían haciendo unos trabajos importantes donde primero se realizaran unos allanamientos en unas residencias y después de esto, articuladamente con Fiscalía y Ejército, se recolectó una información importante sobre unas personas que habían sido partícipes de un hecho de un homicidio de una persona allá en el corregimiento de Ceilán. De acuerdo a eso, se trabajó articuladamente y se logró evidenciar de cuánto unos testimonios que esta persona había cometido este hecho. Así es que se captura al señor Kevin Alejandro Jaramillo, de 18 años, el cual es solicitado por el delito de homicidio. Esta persona, de acuerdo a un trabajo que se realizó, una orden realizada e emitida por el juzgado cuarto del municipio de Tuluá, donde a esta persona se le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario, de acuerdo a una información de unos hechos que se presentaron de la muerte del señor Herminson Ricardo Avendaño, donde esta persona pierde la vida el 27 de mayo de 2019. Este caso demuestra, coronel, una vez más la efectividad de las fuerzas policiales para esclarecer hechos que si bien se presentaron hace aproximadamente dos años, la policía continúa trabajando por esclarecer todo lo sucedido. Nosotros tenemos una reunión todos los días, en una de la mañana, donde revisamos todos los avances en el tema de los homicidios que no se han esclarecido y también informarle a la ciudadanía que tenemos más de 100 millones de pesos por parte de la Alcaldía Municipal de Tuluá, que está ofreciendo sobrepago de recompensas. Ya se han dado 70 millones de pesos a diferentes personas por información y se han generado unas capturas muy importantes, como las estructuras que se han desarticulado y eso ha dado unos buenos resultados en el tema de generar estos controles en lucha contra la criminalidad. Otra captura se produjo en las últimas horas a personas involucradas con la fuga de presos. Este fin de semana tuvimos tres casos, un caso en el sector de Río Frío y otro caso en el sector acá de Tuluá, donde son personas que por diferentes delitos el juez les da la sentencia de casa por cárcel y estas personas, obvian, no hacen la actividad ni ese control por parte de la medida que dan de aseguramiento y se presentan estos hechos donde estas personas son otra vez sorprendidas por parte de la Policía Nacional en diferentes controles que realizamos y son otra vez recapturados. Tenemos el caso acá en el barrio San Pedro, donde Harrison Montoya López, de 36 años, el cual tenía prisión domiciliaria, es otra vez capturado y se pone otra vez a disposición de la Fiscalía. Lo mismo tenemos otro caso aquí en el Cajicoralia, en el sector de Vía Nariño, donde esta persona, Wilson Aguguelo, de 47 años, tenía casa por cárcel y es encontrado fuera de su residencia. Y otro caso también en el municipio de Río Frío, donde esta persona de 26 años también está por fuga de presos, tiene casa por cárcel y es encontrada violando la prisión domiciliaria. Coronel, ya son muchos casos registrados por el tema de fuga de presos. ¿Qué se puede empezar a analizar o a estudiar con las diferentes entidades para frenar un poco este tema? Ya está coordinando con el INPEC para pasarle la revista a estas personas que son privadas de libertad y que tienen casa por cárcel para hacer un mayor control entre la policía y el INPEC. De una vez distribuyeron las personas para hacer una actividad más importante y evitar que esas personas, de pronto, como no ven que se les está pasando revista, salgan y hagan otras actividades sabiendo que están privados de ese delito. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Feliz tarde! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.